El enojo de Coscu con Infobae y otros medios. El streamer argentino Martín Pérez Di Salvo mostró su enojo al ser incluido en una lista de conocidos que habían firmado a favor del Frente para Todos para votarlos. Al ver esto, el streamer puso un tuit diciendo «Che, Infobae, sáquenme de esa lista mentirosos, yo nunca afirme nada, estoy todo el día en mi casa jugando a LOL sin joder a nadie». Además puso una historia en su cuenta de Instagram diciendo «No tengo nada que ver ni llamé a votar a ningún partido político. Nunca me voy a meter en esos ambientes. Toda esa es mentira». Infobae y otros medios amarillistas sigan inventando. A los minutos, desde Infobae editaron la foto en donde aparecía Coscu, lo sacaron de la nota y aclararon. La agencia Telama aseguró que el streamer Martín Di Salvo también había firmado. El propio Coscu, así se lo conoce en redes sociales, desmintió la información en redes sociales. «Yo nunca firmé nada».